Bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. Hoy contamos con Miguel López, la primera vez que vienes a las charlas, por fin, ya tenemos ganas de coincidir. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo quiero aprovechar la ocasión que tengo ahora de tenerte aquí para que nos cuentes. Vamos a hablar sobre lo importante que es el papel de la educación en Apple. ¿Cómo la vives tú? Porque además de trabajar con nosotros en Apple Esfera y en Sataka, también eres formador dentro de un premium reseller de microgestión, ¿no? En microgestión en Barcelona, correcto. Ahí lo que hago es dar formaciones a particulares y a empresas y a colegios y es un contraste que me encanta porque lo que hago es ver con Apple Esfera, ver desde primera fila todo lo que ocurre con Apple y va a ocurrir, a corto, medio y largo plazo. Pero luego hago un corte brutal y contacto con la gente que es el usuario general, el usuario que cuyas principales preocupaciones no es lo que van a llevar la segunda generación de AirPods o cómo va a ser el iMac Pro, sino tengo el iPhone lleno de fotos, no tengo ni idea de lo que es iCloud, ¿qué es eso de la copia de seguridad? Ayúdame, por favor, ¿vale? El contraste es chulo porque, además, yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos al tema de la tecnología parece que vivamos en una pequeña burbuja y es una cámara de resonancia en la que parece que, bueno, porque todos entendamos de tecnología, todos sepamos lo que es un chip W1, todos sepamos lo que está por venir y lo que se puede hacer hoy en día y la vida real con la gente normal y corriente que no está tan puesta en esto porque no le interesa y simplemente quiere utilizar la tecnología es es muy importante. Yo creo que el papel aquí de Apple es bastante potente en este sentido porque para Apple que una persona pueda y sepa utilizar la tecnología es parte de su filosofía. Por eso es llevar al final a un plano más cotidiano la tecnología y todo eso. Así empezaron los Mac y empezó toda la revolución de la informática en los 70, en los 80 y con los productos que se han ido saliendo. En Estados Unidos la educación para Apple es muy importante porque empieza desde la edad escolar y ellos apuestan mucho porque en las escuelas aportar tecnología, hemos tenido muchos ejemplos, incluso sacaron Macs para aquellos tipos de formación, los E-Macs antiguos, E-Macs, no, I-Macs, que estaban orientados al mercado educativo, incluso la I-Mac original se orientó también para decir, bueno, queremos que haya un ordenador en las escuelas y que la gente se habitúe también a la informática, evidentemente también a la marca, que ellos quieren también posicionar su producto dentro de una cultura y yo creo que eso en otros países no está tan extendido, pero que es una señal de que Apple, bueno, pues intenta conseguir que la educación sea algo que genere, bueno, pues más cultura de la tecnología, más, se avance más en cómo se utiliza de forma cotidiana y eso es muy importante porque, como tú dices, ahora como los grandes problemas que tienen tus alumnos o tus clientes son copias de seguridad con iCloud, que no sé exportar las fotos, que no sé usar tal programa, eso aunque nos parezca que están, bueno, pues en otro plano un poco más alejado de la tecnología, realmente están muy metidos porque hace muchos años es impensable que supieran lo que es iCloud, que supieran que se pueden exportar fotos a otros formatos, incluso que existían otros formatos. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, que es, bueno, siempre he querido preguntártela porque es algo que tú siempre hablas de que en tus formaciones, pues te preguntan temas más de fotos, más a nivel usuario. Sí, muy bastante. ¿Alguna vez tenéis, os pierdo alguna formación en tecnologías de programación, como por ejemplo Swift, que ahora está tan de moda y Apple está apostando mucho por ella, han sacado Playgrounds para iPad, para que la gente que no tiene programación... Para que los más jóvenes se pongan a ello. ¿Tienen curiosidad la gente por este tipo de cosas? Los usuarios generales que yo veo, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí donde estoy, sí que tenemos cursos de Swift para gente que quiere aprender a programar aplicaciones para iOS de una forma más seria. ¿Desde cero? Desde cero. Cursos intensivos, de estos de una semana por ronde horas cada día, machacando y si no me equivoco, con algún certificado que otro de Apple. Pero lo que decías antes también del tema de la educación en las escuelas, que decíamos, ¿no? El antiguo E-Mac, el legendario E-Mac, que ahora seguro que lo tienen algunos coleccionistas. Y luego hemos pasado a los E-Mac. Ahora, una cosa que yo, sobre todo ahora en septiembre, octubre, noviembre, que lo estamos haciendo. Con el Back to School. Ahora lo que estamos haciendo es que habrá muchas escuelas, al menos donde estoy en Barcelona, se están pasando de los libros de texto al iPad. Y eso es importante porque eso era algo completamente impensable hasta hace, yo creo que hace cinco años. Cuando salió el iPad original, la gente no sabía muchas veces para qué se iba a utilizar, ¿no? ¿Qué uso se le iban a dar? Que eso ya esté involucrado tanto, tan fuertemente dentro de la cultura de la educación, yo creo que es importante, ¿no? ¿Cómo lo utilizan ellos? Pues es lo que me hace más gracia, porque yo me imaginaba, yo pensaba, digo, bueno, ahora seguramente es posible que tenga en una de las aulas que tenemos en microgestión a 30 chavales, ¿no? Porque normalmente los cursos que atendemos son el primero, segundo de eso, un poquito más, para aprender a utilizar el iPad, ¿no? Para un poquito enfocarlo a las aplicaciones educativas, hay que enfocarlo también para cada colegio, cada colegio utiliza unas herramientas diferentes, etcétera. Pero no es lo que hacemos, sino que lo que hacemos es que los niños ya saben utilizar un iPad, con ellos no hay ningún problema, aprenden enseguida. Lo bueno es que yo tengo que dar formaciones a los padres de los alumnos que vienen, me llenan un aula y lo que hacen es, en un estado que podría definirse de miedo o incluso de pánico, decir, le han dado a mi hijo uno de estos trastos, yo no sé utilizarlo y mi niño me engaña, me dice que hace una cosa y hace otra y tal, por favor, enséñanos a utilizar los controles parentales, a ver el historial de navegación, la aplicación de YouTube a restringirla, esto pues horas y horas y horas de clases y charlas y formaciones, más que nada para enseñar a los padres a perder el miedo a esto. Porque los padres ven esto y dicen, yo no sé utilizar esto, mi hijo sí, estoy perdido o perdida. Yo creo que aquí también es interesante conocer cuál es un poco el grado de cuándo tarda una persona que, como tú dices, nunca ha utilizado un dispositivo como este, en empezar a perder ese miedo, ¿no? ¿En qué punto pierden realmente el miedo a utilizar un producto así? ¿Es cuando ya dominan? Yo creo que es cuando controlan un poco todo el tema de la interfaz y saben cómo manejarse y a lo demás se lo buscan, ¿no? Correcto, correcto. Y de hecho, en muchos usuarios generales, lo comentaba antes con nuestro compañero Eduardo, yo creo que, ya sé que es una palabra maldita y que puede llevar a mucho debate, pero la era post-PC, esa de la que llevamos hablando muchos años, yo creo que la era post-PC en Apple está empezando ahora, no hace 4 o 5 años, sino ahora. ¿Por qué? Porque iOS 11 ha marcado un estilo de uso en los iPad que muchísimos usuarios generales ya están empezando a decir, no me compro un Mac, me compro un iPad. Primero por el precio, porque un MacBook, MacBook Pro ya se te va a los 1.500, 1.700 euros, porque obviamente quieren un buen Mac. Ya que te lo compras, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Sí. Pues pasan directamente a un iPad Pro de 10,5 pulgadas con el tecladito, es la mitad de dinero y cosas a las que yo veo que empiezan a interesarse. Sobre todo yo, también pongo un poquito de mi parte, porque en las formaciones me llevo mi iPhone, mi iPad, mi Apple Watch. O sea, casi se puede considerar Product Placement. Un poquito. Y entonces lo que hago es, les escribo esquemas, diagramas con el Apple Pencil en una nota de la aplicación Notas en el iPad y lo primero que me dicen, gracias por ponerlo aquí, qué lástima que no me lo puedas pasar. Digo, ¿cómo que no te lo puedo pasar? Airdrop, ya lo tienes en tu iPhone. Me miran como si fuese un mago. Claro. ¿Vale? Primero eso. Y luego, cosas como, por ejemplo, oh, es que con esto no puedo, por ejemplo, firmar un documento. ¿Cómo que no? Es con la aplicación de Notas, le enseño cómo escanear uno, cómo firmarlo con el Apple Pencil y cómo lo convierto en PDF y tal. Esto lo consideran magia, magia pura. Y en cuanto ven esto así, ven que, sobre todo, la aplicación de archivos, que puedes almacenar ahí, Dropbox, el Google Drive, el Lightbox Drive, eso ha hecho muchísimo. Eso y las palabras mágicas que yo utilizo de, mira, aquí tienes el Finder. Aquí tienes un Finder. Y mucha gente, mucha gente no utilizaba iPad porque no veía las carpetas y los archivos. En cuanto los ve, ya se mueve al tema. Yo creo que aquí la visión de Apple en esto con el WhatsApp Computer, ¿no? El último anuncio que ha sacado Apple que yo considero que es acertadísimo y es una respuesta clara a Microsoft que pregunta, ¿esto es un tablet y un ordenador? Pues Apple responde, ¿qué es un ordenador? ¿Qué es un ordenador? Yo creo que sobre esto se puede hablar muchísimo. Es un tema que a mí me parece interesantísimo porque hoy en día un ordenador ya no es una máquina que tenemos encima de un escritorio, ¿no? Llevamos ordenadores, estamos rodeados de ordenadores. Llevamos uno en la muñeca, tenemos uno encima de la mesa, otro aquí, otros aquí. Seguramente las bombillas, Honky, también son pequeños ordenadores. O sea, ¿cómo tenemos que tener en cuenta todo eso? Una civilización en la que la informática se diluye con la vida cotidiana y lo que realmente es un ordenador es casi los usos que tú le puedas dar a esa tecnología. En ese sentido, yo creo que Apple, y la visión que tú me das de tus usuarios o de tus clientes también son así, es, yo quiero hacer esto, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Tú le dices, bueno, pues mira, tienes el tablet, que es el iPad, que es la mejor forma de hacer esto, ¿no? Eso es la auténtica era post-PC que yo creo que, como tú dices, ha costado, ¿no? En que llegue, pero la idea de la era post-PC no es que echemos atrás los Mac o los ordenadores, sino que sepamos convivir las distintas tecnologías y que al final sepamos que cada dispositivo es muy bueno en una cosa y poco a poco todos serán muy buenos en todo y lo único que elegiremos serán por nuestros casos de uso, que es al final un poco lo que... A mí una cosa que me gustaría puntualizar también es el cambio de mentalidad que, al menos yo le intento dar también a los alumnos, que es, sobre todo, cuando me dicen que esto es muy complicado de utilizar. Sí. O el iPad es muy complicado de utilizar. Normalmente es gente que nunca lo ha utilizado, ¿no? Lo ven como complemento al ordenador. Exacto. Y yo, una cosa que siempre les digo es, esto no es un teléfono móvil, lo estás tratando, en la mente te crees que es un Nokia de los antiguos, pero venido a más, y no. No, esto es un ordenador que, además, llama por teléfono. Exacto. Y esto es un ordenador que, mira, te lo puedes atar a la muñeca y te dice la hora muy fácilmente. Y esto es un ordenador que, mira, pues, está... Se utiliza de otra forma, tiene otros usos y tiene otras ventajas e inconvenientes que los ordenadores. Correcto. Entonces hay mucha gente que cuando les dices eso ya se dicen, vale, entonces, claro, yo desde aquí les explico que hago transferencias bancarias, envío facturas, quiero decir, administro todo mi día a día y que mi ordenador principal, de hecho, es este. Y la gente ya lo empieza a mirar con otros ojos y el ordenador ya lo empieza como a apartar. Hemos pasado de eso, revisando Keynotes para otra cosita que queremos hacer. Recuperé la Keynote del iPod original y vi que Steve Jobs quería que el Mac fuera un concentrador digital de toda nuestra vida digital. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y empezó la Keynote así, ¿no? Contando que el Mac debía ser un poco el concentrador porque era lo que más potencia y capacidad de almacenamiento tenía en aquella época, ¿no? Y el iPod ahí en ese momento sí que era un accesorio, ¿no? Un satélite que tú te sacabas. Llévate tu música, ¿no? Aquí ya no, hoy en día ya no nos llevamos nuestra música, sino que la tenemos. En cualquier dispositivo, en cualquier parte, en el reloj, si puedes salir a correr y la tienes en el reloj. Correcto. O sea que es bastante interesante. En tu dispositivo te lo hagas con tu cuenta de iCloud, de Spotify, Apple Music, lo que tú utilices y lo tienes. Y yo creo que es un cambio de paradigma que estamos viviendo y yo creo que es una transición que se ha diluido mucho y no somos quizá muy conscientes porque no ha sido muy agresiva, no ha sido un día para otro, ¿no? No ha llegado alguien un día y ha dicho, pues la mejor forma de hacer esto es solo con el iPad. Y ya se acabó de hacerlo con el Mac o con el ordenador principal que tienes en casa. Hoy en día está pasando una cosa, no sé a quién se lo leí en Twitter hace poco, que es que antiguamente, antiguamente a lo mejor hace cinco años, antiguamente para editar una fotografía, tú tomabas la foto con el móvil, te la enviabas al Mac, en el Mac tenías herramientas muy potentes, la editabas y luego te la volvías a pasar al móvil para subir a alguna red social o para utilizar lo que tú quisieras. Hoy en día está pasando al revés. Estamos utilizando el ordenador para recuperar información o bajarnos fotos o recuperar cosas que en el Mac lo tengamos más sencillo, pero la enviamos luego a un dispositivo como un tablet o un teléfono móvil como un iPhone para editarla porque las herramientas ya empiezan a ser potentes en ese sentido. Y aquí aunque echemos en falta una apestor profesional, que yo creo que es el siguiente gran paso después de que ya no estén los iPad Pro aquí, ya empiezan a ponerse mucho las pilas los desarrolladores en ese sentido. Sí. Con tus clientes, ¿cuál es, ya para acabar, las preguntas estrella? Lo que más problemas tienen que es que cuando tú los ves dices, bueno, ya sé que es el problema estándar. El problema, ojo ahí porque hay un tema también ligado a las descargas no oficiales. Hay como un... hay mucha gente, eso lo encuentro muy... hay programas que se enquistan al usuario, ¿vale? Y no los necesitan, probablemente no los necesitan. Pero los quieren. Pero los quieren. Ya. Programas estrella de este tipo, Photoshop y Office. ¿Por qué? Porque Photoshop y Office hace mucho... hace unos años se descargaban de forma no oficial y ahora no se puede porque está todo ligado a la nube, te tienes que suscribir en vez de comprar una licencia completa, etcétera, etcétera. Y ya cuando les dices que tienes que pagar el Office o pagar el Word, ya se muestran un poquito más abiertos a decir, oye, enséñame esta aplicación de notas porque a lo mejor ahí puedo escribir mis cosas ya y me puedo espabilar. Eso también es importante. ¿Les has contado alguna vez el tema de las suscripciones? Ahora que está tan de moda, por ejemplo, en Office ahora te suscribes, ¿cómo lo ve la gente fuera de este mundillo? Mal. Es decir, pagar de una vez y olvidarte. Pagar de una vez y a ver, también hay que decir que yo atiendo a personas que normalmente van de los 40 años para arriba. La generación que viene ahora viene mucho más acostumbrada a esto de las suscripciones. Pero la gente mayor en gran medida lo que hace es, no, no, yo pago a tocateja por algo... Y me olvido. Y me olvido. Esa es la idea. Ahora sí que también empiezo a ver clientes que están empezando a pagar el eurillo al mes de los 50 gigas de iCloud por el simple hecho de poder hacer una copia de seguridad en iCloud y que le quepa bien. Claro, que sería otra de las preocupaciones máximas de la gente, ¿no? Tener el backup en iCloud y contar todo. Sí, preocupaciones es el Office, el iCloud, las fotos que no se me suben, esto de la copia de seguridad no sé qué es y sobre todo aprender a utilizar el iPhone y el iPad. Y con iOS 11, la verdad es que ahora estoy, durante el último año, estoy viendo un salto bastante bestia hacia las tabletas. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues, estas son las charlas de Apple Esfera que hemos tenido hoy con Miguel López, formador, educador, editor nuestro, dentro de la redacción, también de Weblos SL. Y nada, un placer, Miguel, nos veremos en próximas charlas. Y bueno, un saludo a todos. Recordad que, bueno, estamos disponibles en un montón de canales, en vídeo, en iTunes, en iVox. Danos a Me Gusta, que nos den a Me Gusta, Miguel, que a ti te van a hacer caso seguro, como eres casi profesor. Sí, pues, venga, haced el favor de darle a Me Gusta, porque... Vale, vale. Hacedle caso a Miguel, si no queréis hacerle a mí. Y nos vemos en las próximas charlas. Un saludo.